Comprometidos en crear oportunidades de trabajo regular y formal en el extranjero, así como garantizar los derechos laborales de los guatemaltecos, los diputados aprobaron el Decreto 31-2022, Ley de Fomento del Trabajo Temporal en el Extranjero. Esta ley fomenta la migración regular, ordenada, segura y circular que permita el regreso del trabajador después de cumplir con su labor en el tiempo estipulado en el contrato de trabajo. La normativa genera condiciones económicas propicias para la contratación de los guatemaltecos que deseen trabajar en el extranjero. Asimismo, determina que los reclutadores extranjeros deberán estar registrados ante el Ministerio de Trabajo y Previsión Social, quienes darán el apoyo y asesoría pertinente para garantizar los derechos laborales de los connacionales. La propuesta indica que las personas contratadas desarrollarán labores de forma temporal en un periodo de contratación comprendido entre 2 a 24 meses. Además, la implementación de esta ley contribuye a contrarrestar la migración irregular y todos los problemas de seguridad que conlleva. Actualmente, Guatemala cuenta con mano de obra calificada que compite con otros países. Sin embargo, los altos costos de contratación y traslado de país en país ha afectado el proceso de contrato, por lo que esta nueva ley exonera el impuesto al valor agregado IVA y el impuesto de salida por vía aérea a los boletos aéreos adquiridos para el programa de trabajadores temporales en migración regular, ayudando con esto a la economía de los guatemaltecos, así como facilitando la contratación de los mismos. La novena legislatura del Congreso de la República sigue trabajando para usted.